No sé por qué elegí a Juanito, en realidad yo creo que él me eligió a mí, y nunca me cansaré de agradecérselo, porque cambió mi vida. Juanito, ese lindo viejecito apareció cuando más lo necesitaba, y así, desde muy chico aprendí que cuando la vida se vuelve amarga, siempre puede llegar alguien con una taza de chocolate que ayude a pasar el mal trago. Gracias.